Habitantes de la zona fronteriza, comerciantes y empresarios están reuniendo para pedir la extensión de la ley 28-01 que otorga exenciones del 100% del pago de impuestos, aranceles aduanales, sobre materias primas a las empresas instaladas en las provincias, ahí en esa franja y que perime ya este privilegio el próximo año. Ramón Medina tiene los detalles, vamos a la frontera. Empresarios, comerciantes, autoridades y residentes de la zona fronteriza del país expresaron su inquietud sobre la ley 28-01 de incentivo fronterizo, la cual perime en el año 2021 tras cumplir 20 años de vigencia. Según los empresarios y autoridades, los beneficios generados en esta ley de incentivo fronterizo a las empresas instaladas en la frontera ha garantizado que miles de familias puedan contar con una estabilidad a través de los empleos que generan estas empresas. Para que sea un pulmón de la economía de la frontera, ya tenemos 5 mil y pico de desempleo, si esa ley se nos cae, sería catatrófico para la línea fronteriza. Entonces, por eso es que estamos luchando para que se nos dé una extensión a esa ley de la ley 28-01. El ley 28-01 es una ley, primero, que debe de prevalecer para lo que es la frontera dominicana, pero se debe de profundizar, extender a otros renglones, porque de la única manera que la frontera dominicana se puede desarrollar es con leyes especiales que creen incentivos adicionales a lo que es el arbitrio con la que se maneja el pisco dominicano. Y es que según esto, la ley 28-01 ha sido de gran ayuda para los fronterizos, ya que las empresas bajo este amparo fiscal pueden generar una gran cantidad de empleos directos a personas humildes, los cuales tenían que emigrar a otras ciudades para obtener el sustento de sus familias. Y con esa ley, pues nosotros pudimos rehacerla de nuevo, hacerla, mantenerla en plena manía de 100 ciudades y seguir aumentando cada día más, y de hecho se han fortalecido todos los cazaveros, muchos cazaveros, más la región. Se ha beneficiado Montecristi, se ha beneficiado Pedernales, se ha beneficiado Elías Piña, se ha beneficiado Bauruco, se ha beneficiado en menos escala Jimani y se ha beneficiado Santiago Rodríguez. Los empresarios y habitantes de Dajabón y otros puntos fronterizos esperan que la misma sea extendida o convertida en una ley permanente, así como lo contempla la Constitución de la República en su artículo 10, el cual declara de supremo y permanente interés nacional el desarrollo de toda la zona fronteriza. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.